Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada del día de hoy. Estamos ya en tiempo de resurrección. Aleluya, gloria a Dios. Toda esta semana es como si fuera un solo día, recordemos eso. De domingo, de ayer, hasta el próximo domingo, la palabra del Señor nos invita a entender que esto es lo elemental, lo central, lo fundamental, lo frontal, la fuente de donde nace nuestra vida cristiana, que es la resurrección. La vida de Cristo, la vida de Dios misma que se nos había entregado en la cruz. Muerte, pero resurrección. Y nos dice justamente de Hechos de los Apóstoles. Cuando estamos hablando de Hechos de los Apóstoles, nos están diciendo, ahora son ustedes, somos nosotros los resucitados. Somos nosotros los que estamos caminando. Y en este caminar se nos presenta hoy de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 14.22 al 33. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los once, levantó la voz y dijo, hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención que les voy a explicar lo que ha sucedido. Fíjense que ahora es Pedro el que se pone al frente. Este hombre que era seguidor de Jesús, que estaba con él siempre con arranques y con fuerza para responder, incluso en la última cena del juez santo, Señor, jamás dejaremos que mueras, nosotros te vamos a defender. Los otros también dicen que decían lo mismo. Pero después cuando se encuentra ante una mujer que le dice, tú eres también Galileo. Deñeca, neina como lo Galileo. Deñe, pillavete, vos sos de los suyos. No, 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 no. O que llegue, cocó, vedad, jinagurí. Pero sin embargo, ahora nos presenta la fuerza del Espíritu Santo después de la resurrección, viene sobre Pedro, viene sobre esa comunidad y ahora es él el que se pone en pie, poniéndose de pie con los once, se pone al frente y comienza a anunciar. Y comienza a releer todo lo que Dios había prometido y cómo también Pedro comienza a entender cuál es esta historia de salvación y qué es lo que Dios está queriendo decir. Y esto es lo lindo, queridos hermanos. Y esto es lo que nosotros tenemos que procurar verdaderamente evocar hoy, porque nosotros continuamos diciendo y somos el Alter Christi. Lo que Dios quiere es que vivamos profundamente su resurrección, es decir, seamos hombres resucitados. Y al mismo tiempo en que vivamos nuestra resurrección, como comunidad, como país, apliquemos en cualquier lugar donde nos encontremos, sobre todo nosotros seamos los testigos, los que seamos capaces de hacer una síntesis de la vida de Cristo, de Dios, en nuestra propia vida. Les dejo la bendición para que el Señor les acompañe en el día de hoy. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.